¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Creo que la cosa está más o menos enfocada y si no, a tomar por culo. Hoy vengo sobre excitado. ¿Qué quiere decir que vengo sobre excitado? Que vengo caliente como una perra y quizá no hacía falta ser tan explícito pero si no, no haber preguntado. Y además, ¿qué coño? ¿Qué soy el San Juan y ya me conocéis? Y estas cosas me los permitís. Luego los que sois profesores o padres me decís San Juan, no digas tacos que los niños ven los vídeos. Habrá que buscar una opción en YouTube que de repente haga pip y... ponga un pito. O sea, no un pito de los del pito de los del... un pito de los del pip. Pues venga, ya nos hemos entendido. ¿Por qué vengo caliente como una perra? Tengo que explicar muchas cosas y la primera que os quiero explicar hoy en los siguientes vídeos descubriréis más cosas es que he encontrado por fin la manera perfecta, divertida que me sirve para adelantar trabajo que no me cansa, que no me castiga las rodillas ni el cuerpo para todas estas luceras que hago yo y que además me mola un huevo. Ya sabéis que para mí lo de entrenar fácil era de repente decir, y así lo hacía a lo bruto salgo a correr cada día entre 12 y 15 kilómetros seis días a la semana y estoy todo el año entrenado sin tener que hacer picos ni de arriba ni de abajo. Nunca me he lesionado pero es verdad que después de hablar con gente que hace mucho todo esto como en Marroca y gente, en fin pues coño, que hace muchos kilómetros me dijeron, a ver, San Juan que cualquier día vas a reventar quizá no ahora pero dentro de un año dentro de dos o dentro de tres a nivel de lesiones porque al final esto hay mucho impacto. y después de mucho pensarlo aparte de empezar a buscar zapatillas que me ayuden un poco más de esto ¿qué hice? Pues de repente dije ya está una manera que me va muy bien que me sirve para tener horas de trabajo suficientes siete, ocho horas de dormir suficientes cinco o seis horas para estar con mi pareja las que pueda y horas para divertirme un poco y además de entrenar y sin hacerme daño que era hacer una hora, cuarenta y cinco o dos horas de spinning diario iba a un gimnasio que está aquí al lado hoy no diremos nombres ya lo contaremos otro día si hace falta y pues por ejemplo de siete y media a nueve y media me hacía dos horas de spinning ¿qué me permitía esto? no me cascaba las rodillas desconectaba y al mismo tiempo hacía fondo que es cojonudo durante dos horas ahí pam, 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 pam core, pa, 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 pa etc. pero al mismo tiempo también intensidad porque de repente subidón de música rajatacatacata bajón rajatacatacata más fuerza menos fuerza etc. o sea cojonudo ¿qué pasó? me cago en la puta que hay unos cuantos profesores de spinning si lo sois vosotros perdonadme pero es que en verdad con algunos nos generalicemos que son DJs frustrados y te vas ahí se piensan que son skrillex y se pasan las putas dos horas de clase chillando como si fueran perras ¡hija, eh, venga! ¡arriba, eh, atrás! ¡uh, uh, 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 uh! dos horas, tío y no se callen en todo el puto rato que yo voy con el shazam porque a veces alguna canción es guapa intentas y claro como el tío y dice me cago en la puta pero lo de la cocaína déjalo chico que estás haciendo una clase de spinning y llega un momento que después de esas dos horas diarias de spinning que me estaban yendo tan bien de core y de fondo y que no me castigaban me harté y dije yo estoy en las cojones o sea voy aquí vengo con problemas del curro que quiero desconectar aquí y me voy de aquí pensando ojalá me vaya el curro para desconectar de este cabrón que me está amargando la vida y es así es así o sea imagínate falete dándote una clase de spinning y de repente empecé a decir vale pues te vas al mismo gimnasio que hay unas bicis que están fuera una de las cuales es de spinning y te pones tú ahí con tu musiquilla con tus programas de radio escuchando las noticias y tal que pasó que llegó un momento que esto me aburrió hacer dos horas ahí solo hostia empezó a aburrirme y esta semana he encontrado el balance perfecto entre que me sirva para hacer trabajo para desconectar para estar dos horas ahí y para pasármelo de puta madre que es en mi tablet o en mi teléfono durante el día yo tengo que ver cada día 5, 6, 7 vídeos de youtubers para estar al día para encontrar nuevas ideas para de repente mirar y decir joder con qué cámara rodará este tío joder qué buena idea ha tenido este tío joder este tío tenemos que hacer algo con él en Gordon o con tal marca o con lo que sea y al final del día si me tiro una hora viendo vídeos y son cosas de trabajo entonces durante el día utilizo una aplicación que también os contaré otro día me voy marcando los vídeos y descargándolos a veces incluso es una serie que quiero ver el capítulo porque me han dicho que no sé qué y tal y me busco material mails que tengo que leer artículos que tengo que ver tesis de tíos etcétera tal y me lo pongo todo en una carpetita y durante dos horas me descojono veo vídeos me formo y llego aquí a Gordon Sin trempado bueno ya lo veis hoy que vengo aquí sobre excitado pensando qué es lo que tengo que hacer con qué bueno en fin llego y dejo una libreta que tenía blanca arriba llevo casi cinco minutos de vídeo entonces voy a despedir mañana me gustaría mucho que vierais el vídeo porque os voy a contar una cosa que os va a poner palotes no pero pezones de punta sí bueno y pelotes quizá también que os y sos pero los pezones de punta y palotes igual es que sois un travelo como Carmen de Mairena pero bueno una de las dos cosas os va a pasar a partir de finales de este mes principios del que viene empiezo una puta vuelta al mundo en la que vosotros podréis participar viéndolo diciéndome a qué sitios tengo o puedo ir y además de vez en cuando espontánea y eventualmente acompañándome a esta vuelta al mundo os voy a hacer solo un titular de esta vuelta al mundo que evidentemente tendrá vídeo diario nos han vendido que el mundo es una mierda que el mundo está podrido y que esto se está acabando y yo tengo la teoría que tanto el mundo como las historias que en él suceden como algunas de las personas que en él habitan y que lo construyen es la fucking bomba del universo así que esta vuelta al mundo va a ser the best world ever con este inglés fantástico que tengo macarrónico así que si mañana lo queréis ahí está